Chica del Iberi, ¿te anotaste la competencia? ¿Qué competencia? La competencia entre pistas. ¿De qué hablas? ¿En qué planeta vivís? En uno muy lejos del tuyo. Bueno, se nota. Todo el mundo sabe que es la competencia más importante que hay. ¿Qué te pasa, Chico Fresa? Ahora resulta que te convertiste en el encargado de promocionar el Jamal Roller, ¿no? Oye, y si me disculpas, estaba hablando con mi amigo Simón. Mucho gusto. Hola. Hola, Simón. Hola, hola. Oye, suena bien esa competencia, ¿eh? Yo sí te veo ahí. No, no, no. ¿Cómo crees? Apenas empecé a patinar en la pista. ¿No te animarías? ¿Te da miedo ganar el premio a la mejor caída?